Para estar en un programa de radio también hay que tener cultura. La cultura es lo que te lleva a ser versátil en donde tú estés y cuando te hablen de algo, tú saber de qué te están hablando. ¿Cuántos hermanos tiene Vicky? Bueno, de padre y madre solamente somos dos. Tony Piña Cámpora y Vicky Piña Cámpora. De padre somos trece. ¿Trece? Trece, sí. ¿Y cuántos de ellos incursionaron en una carrera similar a la Vicky? Bueno, mi hermano sí ha incursionado como comentarista de béisbol, de los Toros del Este y de otros equipos, escribe, tiene su columna y también incursionó en la radio con un programa que le llamaban Béisbol Profundo. Pero después ninguno de los otros se entusiasmó a eso. Yo soy de los que estén en el medio. No soy el más viejo, pero tampoco soy el más pequeño. Vicky, de los equipos, por ejemplo, tú trabajaste con la Sáenz y la Sibaeña como narrador, pero aquí equipo local, ¿era una pelota así como la de ahora? No, no, no. Y entonces los narradores, la gente los indicaba y los ponían como los políticos. No, tú eres de ese partido y no puedes... Bueno, espérate, la pelota amateur de San Juan de la Maguana era una pelota apasionada. El equipo de San Juan siempre daba la pelea en la región sur, se hacían los circuitos, región sur, región este, Sibao, la capital, se sacaban los campeones de los diferentes circuitos, entonces había una serie semifinal, una serie final, y siempre el equipo ganador representaba al país sin alguna competencia internacional. Pero la rivalidad en el sur era San Juan y Barahona. A tal caso que hubo un juego famoso por los años 30, donde vino Barahona a jugar a San Juan de la Maguana, reforzado el equipo de Barahona por los leones del escogido, y entonces los sanjuaneros, los que dirigían el béisbol en esa época, buscaron la ayuda de los tigres del liceo, y por eso es que hay muchos liceístas en San Juan. Y entonces prácticamente fue un enfrentamiento entre Barahona y San Juan, pero estaban tigres del liceo y leones del escogido, que fue donde salió la famosa parodia que hizo Joaquín Baez Vargas, ojalá recordarme de todo, que dice, una mañana de Barahona una novena vino a San Juan, trayendo un piche y el cuarón a mona, que en el fil es una leona, le denominan famoso San. Bien reforzado los sanjuaneros y con Horacio dentro del box, por la mañana puso ocho cero, y por los palos desde el tercero, el norestano San explotó. Dicen que el 12 de octubre era campeón sureño según Solá, con seis estrellas capitaleñas, una de Aswa, dos ibaeñas, de Barahona ninguna más. Y así sigue la parodia, si la busco se la puedo decir completa, pero hasta aquí llegué. Bueno, Vicky, si tienes algo que tú quieras agregar a la entrevista, para nosotros tomar algunas pinceladas, vamos a tomar un poco de audio y un poco de, para usar tu voz, en la radio virtual de Crónicas, crónicasfmradio.com, y entonces vamos también a sacar para el periódico digital. Mira, Luis Ramón de los Santos escribió parte de la historia de las radios de San Juan, de San Juan, ¿verdad? Dice que entre Radio San Juan, la voz de Quiqueya, los oyentes y el comercio de esa época, existía una especie de fusión, que a él se le antojó calificarlo como socio músico económico, porque la verdad era que Radio San Juan fue la pionera. Pero lo bueno de todo esto, de la historia de las radios, es la rivalidad que existió entre Radio Centro y Radio San Juan. Radio Centro tenía su lema, su favorita en música, y un staff de locutores que cumplían la cabalidad con las reglas más emblemáticas de la locución de entonces, obligó al oyente San Juanero a fijar en sus receptores radiales la frecuencia de 1340, unido al hecho de que un kilo de potencia franca, es decir, en antena, brindaba no sólo una recepción clara, sino una ubicación fácil de encontrar, aunque estaba bastante cerca de Radio Televisión Dominicana y de Radio Metropol de Puerto Príncipe, Haití. Radio Centro, los teléfonos eran el 222 y el 444, y estábamos desde el principio en la calle 16 de Agosto, número 23. Eso fue instalado en el 1964, esa estación de radio. Ahí estaban Carmen del Valle, fueron de los primeros locutores, Germán Herrera, Hugo Rivera Santana, Monina Cámpora de Piña, Danilo Tavera, que era el director musical, Héctor Matos Domínguez, y Luis Eugenio García, Ojeda, Ojedita. La verdad que había una guerra soterrada de ofertas, Radio Centro llevaba la ventaja por lo siguiente, era una empresa nueva, el criterio musical era diferente, enfocándolo no sólo a las canciones románticas de la época, sino incorporando dramas, y también teníamos radionovelas, presentaciones artísticas en vivo, que había un programa que se llamaba Una Voz al Caer la Tarde, donde el guitarrista que acompañaba a los cantantes era el fenecido Hungría Mesa. La Voz al Caer la Tarde era de Radio Centro. De Radio Centro, sí, sí, creo que sí. ¿Qué pasó a Radio San Juan luego? No, 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 perdón, este, no, no, era la estrella, la estrella invitada a una cosa así, Una Voz al Caer la Tarde era un programa de una hora con un artista que tenía Radio San Juan, estamos de acuerdo. Que lo hace ahora, digo, lo tomó la emisora del Emporio Gómez Díaz, la Zoromántica, la primera FM, y yo decía, bueno, esto como que me parece conocido. Mire, los hermanos Ramírez, de los Santos, Iván y Quilón, lanzaron una ofensiva que fue tan arrolladora, que Radio San Juan apeló a su eslogan, su vieja amiga, con el fin de sensibilizar al oyente y recordarle de manera muy sublime y mal, por cierto, que aunque Escobita no iba a barrer bien, la experiencia no se improvisa, y que la lealtad era un don de seres superiores. Yo recuerdo, yo recuerdo, las dos estaciones, yo recuerdo que la Radio San Juan la dirigía Luis Alfredo Martínez. Cuando Danilo Tavera salió de Radio Centro, la emisora hizo una dirección colegiada con Arnaldo Bloise, Luis Ramón de los Santos, y Víctor Piña. Hay muchísimas anécdotas, buenazas. ¿Era que le permitían a los locutores abrirse, ser más, o era solo la dirección la que sabía completamente de él? No, 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 yo me forjé bajo la sombra de Danilo Tavera y siempre dejaba al gusto del locutor cuando fuimos y tuvimos dirigido, porque después dirigimos a Radio Centro por muchísimos años, por más de 20 años, que pusiera la música que quisiera. Ahora sí, nosotros hacíamos la programación. Pongamos una voz comercial interesantísima, era Arnaldo Bloise, una voz perfecta, tenía los matices necesarios para transmitir confianza en lo que se anunciaba, pero además era educada, y ahí que fue el gran encargado de grabar la mayoría de los comerciales de Radio Centro. Pongamos, él tuvo un programa que se llamó Música de los Grandes Maestros. Eso era música clásica. Y así, Carlos Bay produció un excelente programa de música europea en la mañana tempranito. Rafael Emilio, Rafael, los españoles que estaban de moda, y los franceses, y ese tipo de gente. Porque no había una vez una restricción sobre que no se podía tocar el mundo. No, 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 no. Eso no fue, eso no, 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 eso, 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 eso. ¿Cómo tú vas a prohibir que tú oigas a Charles Janabur? Una locura, pero... Una locura, no. Pongamos, Rafael Emilio Reyes Pineda, tenía parte del programa Carrera de Éxito en las primeras horas de la tarde, y el amigo Luis Ramón de los santos por su temperamento a veces flemático y taciturno en el metal de su voz formado gracias a un desarrollo prematuro y su previa experiencia rabial en los programas políticos del PRD durante la campaña presidencial del 62 lo encargaron a Luis Ramón en Radio Centro de un programa de cortes romántico evocando a Lara y había otros que ahora si recordé el programa es Al Caer la Tarde evocando a Lara es la música Agustín Lara y Al Caer la Tarde y después hizo un programa que hizo furor íntimamente de mi para ti que lo hizo junto a Yanet Hotel eso fue un espacio que hizo historia en San Juan de la Maguera en esa época tanto Danilo Tavera como Iván apostaron a la juventud y yo creo que les respondieron con creces esa confianza otro programa que hizo historia en San Juan lo hizo Radio Centro que era complaciendo peticiones en las calles de San Juan eso era los domingos desde las 2 a las 5 de la tarde tú me dirás que era eso Radio Centro tenía una unidad móvil en esa época entonces andábamos con una guagua micrófonos inalámbricos que también existían en esa época no crean que era solamente ahora teníamos una coordinación bien exacta le preguntábamos pongamos en el parque nos pasábamos un tiempo preguntando qué canción querían oír teníamos una amplificación en la guagua tal canción pues entonces ¿a quién complacíamos? a fulano sultano y salía inmediatamente la canción ese programa es su historia aquí no, 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 no nosotros lo entrevistábamos al tipo al señor a la señora al joven que pasaba aquí estamos buenas tardes usted quién es yo soy José José Piña ah bueno cómo está usted qué canción quiere usted escuchar quiero que me complazcan con Javier Solí copa de vino ah muy bien quiero enviarle un mensaje a alguien sí, queremos enviarle un mensaje a fulano a sultano en mi campo en mi casa en la calle Mella en la calle 27 de febrero y ya uno le daba el tiempo a buscar el disco y ya aquí está su canción como uno se sabía lo que teníamos y teníamos todo lo que estaba de moda eso sucedía coordinado y otro dato muy importante la primera emisora que tocó un disco de Rafael el grande de España fue Radio Centro también yo creo que en Radio Centro hay que recordar a Pedro Eduardo Méndez a Carlos Eduardo Báez a Rafael Emilio Reyes Pineda a Arnaldo Bloy se llané Dotel Montes de Oca Marisa Dotel Tony Gutiérrez Elías Michelén José Rodolfo Ramírez Chuchi Freddy Arnó Rosita Lama y nuestro ángel de la guarda Higo de tiempo Tircito Bautista Morillo Luis Ramón de los Santos con lo cual le doy su me quito el sombrero y lo saludo y realmente Monchín vive fuera del país pero es de los que realmente ha escrito y no ha dejado perder lo que lo que debe ser la historia de la radio en San Juan de la Maguana Tú no tienes la intención que eres periodista y tienes la facilidad de relación de escribir algún la historia de la radio ya un libro aquí nosotros hicimos el intento y lo tenemos porque también aparte de radio de radio San Juan y de Radio Centro está lo que es Radio Anacaona que también tuvo su historia pero vino ya muchos años después de del inicio de Radio San Juan y de Radio Centro Radio Anacaona cuando ellos abrieron en el año 79 yo te estoy hablando de que ya Radio Centro en el 64 estaba mucho antes estaba Radio San Juan que se llamó primero la voz de Quiqueya ahí trabajó Ciprián Hamburgo de la capital Rubén Casanova de Baní también estaba Arsenio Fernández Rojita después tuvo Charro Paulino Natalí Roja también estaba Johnny Vázquez Pedro Iber Rubén Darío Ramón Ramón Darío Aibar Morgan Paniago ese fue de las Matas de Farfán y como Alfredo Valdés en el 85 Pedro José Yaime también estuvo trabajando en Radio Anacaona yo lo de Monchín yo lo yo lo completé porque realmente este un día de esto me voy me voy a tratar de comunicar con Monchín a veces tenemos bastante comunicación para invitarlo para dar una conferencia sobre la historia de San Juan en el ayuntamiento ojalá se animen los municipios de San Juan de la Maguana ya se nos fue uno de los grandes de las radios en San Juan de la Maguana el Vanilejo Luis Alfredo Martínez pero quedan otros que fueron sus alumnos que se saben la historia tanto como él hacer un llamado entonces a la a la Comunidad para que apoye hay que buscar el tiempo hay que dedicarle el tiempo y vamos a ver si nos animamos y hacemos eso y ahí pues que salga un folleto un pequeño libro sobre la historia de la radio en San Juan no agradecidos a ti agradecidos a ti por esta por esta oportunidad que que realmente nos da y decirle a los locutores que si dejé de mencionar a alguno que me excuse pero es que son muchos porque llegaron muchos locutores después después vino Francisco Alejandro Batista el supertenerario muchísimos locutores todos todos muy buenos todos muy buenos con quien más yo leí noticias fue con 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 Francisco Alejandro que siempre hacíamos el juan para leer las noticias bueno gracias 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 Gracias.